Título de la obra Hidiosimbolográfico Odise Lápida Cantera X.H.E. Leve Autor Ebel Garcés Técnica Tinta acrílico tempera Wash sobre cartulina Cartoncillo Medida de la obra 28 centímetros por 35 centímetros Lugar y fecha de producción Estudio Taller de Artes La Sinfonía de los Sueños Xamanjá de Ecap 2015 Galería Artebel Solicito el apoyo de galeristas Editores, fotógrafos Para la difusión y la venta de mi obra Gracias por mirar el video Dar like y compartirlo Ebel Garcés Ebel Garcés ¡Gracias! 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 ¡Gracias!